en esta clase te explicaré cómo diseñar tu propio circuito driver para una bombilla con led basado en una fuente conmutada utilizando para ello una página web totalmente gratuita que te facilitará enormemente el trabajo mi nombre es abril o cadenas y sin más esto empieza ya para comenzar el diseño abrimos el navegador y escribimos power.com accedemos a este primer enlace bien y aquí para comenzar el diseño vamos a seleccionar la aplicación en nuestro caso será un led driver la potencia vamos a seleccionar entre 5 y 10 vatios y el tipo de tensión de entrada vamos a seleccionar universal para que sirva para cualquier país lo dejamos así y comenzamos el diseño bien si tienes una cuenta pues simplemente tienes que introducir el nombre de usuario y la contraseña y de lo contrario tendrás que registrarte para ello simplemente haces clic en registro y pondrías el nombre del correo pondría es el nombre de usuario que quieres seleccionaría ese lenguaje en este caso nos vemos obligados a seleccionar el inglés escribirías en los campos donde tienes un asterisco aquí en color rojo completarías la información del usuario escribiendo el nombre la compañía eligiendo el país el apellido y introducirías este código que ves aquí en la imagen creerías la cuenta y nos informan que se ha enviado un correo electrónico para seguir las instrucciones seguidamente accedes a tu correo electrónico y encontrarás un correo que viene de power integration en este correo fíjate que lo que te dicen es que para registrarte debes ahora hacer clic en este enlace pues nada hacemos clic en este enlace y automáticamente nos logueamos vamos a entrar a acceder bien lo primero que nos dicen es que cambiamos nuestro password bien pues cerramos este mensaje aquí tenemos la información de la cuenta y aquí abajo tenemos nuestro correo electrónico nuestro nombre de usuario y aquí introducimos el nuestro password luego completarías los demás datos que te van solicitando y terminaríamos grabando los datos y concluiríamos el registro bien y una vez que tengas la cuenta introduces el nombre de usuario y la contraseña y haces clic en login bien ahora lo que tienes que seleccionar es la topología y familia del circuito integrado de control en mi caso voy a seleccionar el link switch xd flyback sí y hago clic aquí en pay expert bien dejo como está esto y doy a pina next bien la tensión de entrada universal entre 85 y 265 voltios siguiente y ahora tengo que especificar el voltaje y corriente de salida añadimos y voy a seleccionar 16 voltios y una corriente de 0.3 amperios y doy ok porque he seleccionado 16 voltios y 0.3 amperios seguidamente te lo voy a explicar hacemos clic en siguiente porque dejamos esto tal como está el control por tensión solamente next bien dejamos esto así como está y terminamos finis bien nos da seis soluciones vamos a hacer clic en ok y de las seis soluciones podemos elegir la que nos da por defecto a la solución o no damos ok perfecto el diseño es está optimizado y este sería el esquema vale este sería el esquema de ese driver para la lámpara led que quiero diseñar bien cualquier componente lo tienes aquí especificado en la lista con todos los detalles vale también el integrado que estamos utilizando tienes más información de él aquí en la derecha link switch xd data si se hace es clic aquí entonces aquí ves que te permite ver el pdf o descargarlo si hacemos clic para ver tienes ahí toda la información sobre este esta familia de circuito integrado de control vale bien vamos a retornar y vamos a ver la construcción del transformador vale en este caso el transformador es muy sencillo tienes un denominador primario comenzarías con un hilo de 34 de calibre a wg vale y empezarías desde el terminal 2 enrollando avanzando hacia la derecha hasta completar las 77 vueltas vale empezarías a la derecha luego avanzarías a la izquierda etcétera etcétera hasta completar ya digo los 77 vueltas y terminarías y conectarías en el terminal 1 bien luego como ves aquí hay tres rayas tres líneas y eso son tres vueltas de cinta aislante térmica esa cinta de color amarillo por ejemplo que tendrías que dar vale para separar con el demanado secundario el demanado secundario empezarías enrollando desde el terminal 7 que corresponde al punto correspondiente del terminal 2 vale puntos de igual polaridad como ya te expliqué y empezaríamos enrollando siempre en el mismo sentido que antes vale en el sentido horario pues en sentido horario avanzando vale y dando 13 vueltas dando 13 vueltas vale con un hilo de calibre 25 con triple aislamiento y nada al finalizar conectarías al terminal 6 y recubrirías con dos vueltas de cinta aislante vale y de esa manera ya tendrías terminado el bobinado vale por lo que se refiere al funcionamiento de este circuito este integrado es muy sencillo bueno como siempre aquí tenemos la tensión alterna con ponemos está la resistencia pequeña de 10 ohmios para limitar la corriente inicial de carga de estos condensadores de filtro aquí tendríamos el rectificador con cuatro diodos vale y este sería el filtro con dos condensadores electrolíticos y dos bobinas vale de tal manera que aquí estaríamos con una corriente continua muy constante como siempre estos dos diodos este diodo zener y este diodo lo que están es para cuando este transistor que tenemos entre drenador y fuente está al corte la bobina a estar cargada descargaría por estos diodos como ya te expliqué vale y aquí tendríamos una tensión alterna que pasaríamos al secundario la rectificaríamos con este diodo subclick la filtraríamos y últimamente pondríamos otro filtro lc una bobina y un condensador electrolítico para la estabilización para el control de la tensión de salida pues lo que haríamos sería colocar un zener un opto acoplador con un led y un fototransistor esto estaría todo encapsulado en una misma en un mismo circuito integrado vale que haríamos pues fíjate para que este el zener conduzca este zener necesita 13 voltios vale y para que este led conduzca necesita 1,2 voltios bien entonces qué ocurre si la tensión de salida fuera de 15 voltios pues si la tensión de salida fuera de 15 voltios fíjate que esos 15 voltios 13 irían para aquí vale y los dos voltios tendrían que ir a repartirse entre esta resistencia y esta resistencia aplicas divisores de tensión y tendríamos dos voltios a repartir entre esta resistencia y esta resistencia fíjate que esta resistencia es mayor que ésta por lo tanto aquí tendríamos una tensión menor de un voltio porque se están repartiendo dos voltios como te he dicho entonces aquí tendríamos una tensión menor de un voltio por lo tanto el led no conduciría si el led no conduce este fototransistor no recibe luz y está al corte y el circuito conmutado está funcionando normalmente está conmutando y tendríamos esa tensión de 15 voltios bien qué ocurre si la tensión de salida son 16 voltios como como lo que quiero no como lo que quiero entonces fíjate 16 voltios los 13 se los va a comer el zener y me quedarían 3 voltios para repartir entonces si aplicamos divisores de tensión y calcularíamos la tensión en esta resistencia y ahora sí ahora conduciría este diodo led vale iluminaría aquí al fototransistor y permitiría una corriente desde el colector hasta el emisor y esa corriente si es mayor de 40 micro amperios lo que haría sería que este transistor deja de conmutar y la fuente se anularía se apagaría vale entonces esta es la limitación de tensión que tenemos a la salida que en cuanto sea mayor de 16 voltios este led conduce satura este transistor por aquí este condensador va a acceder una corriente a este terminal de feedback y automáticamente dejarían de trabajar el transistor y la fuente se anularía pasaría a dejar de trabajar entonces esta es una limitación de tensión de esta manera que siempre vamos a mantener aquí una tensión no superior a 16 voltios es decir próxima a los 16 voltios sin rebasar los 16 voltios vale porque elegido 16 voltios mira lo que voy a hacer es colocar 5 diodos led de alto brillo como los que tienes aquí en la imagen fíjate que necesitan una corriente directa de 100 miliamperios internamente están compuestos por 5 diodos en paralelo pero todo viene encapsulado en una única en un único dispositivo vale entonces fíjate en las características que me dicen es que la tensión directa cuando circula una corriente de 100 miliamperios es de 32 voltios vale y yo lo que voy a hacer es colocar en serie 5 diodos de este tipo entonces si multiplico 5 por 32 voltios que hay en cada diodo obtendríamos 16 voltios vale o sea que necesitamos 16 voltios de salida y lo que voy a hacer es para aumentar aún más la el flujo luminoso voy a colocar tres ramas es decir 5 diodos en paralelo con otros 5 diodos en paralelo con otros 5 diodos como estás viendo aquí en el esquema también si deseas ver el layout de esta placa la tendríamos aquí vale para darte información de cómo podrías dibujar las pistas esto es todo por el momento para que veas lo sencillo que es diseñar una placa para un driver de una lámpara led la que tú quieras con la tensión que tú quieras con la corriente que tú quieras con el integrado que tú desees pues nada muchas gracias por tu atención y hasta la próxima clase chao